hola mis amigos saludos cordiales bueno hoy va a ser un vídeo bastante interesante porque resulta que bueno empezamos por este selena 215 de mi amiga malu y como les había comentado en el anterior vídeo una de las cosas que en ocasiones nos sucede es que nos encontramos fenómenos porque el equipo ha sido trasteado y trasteado por manos que no que no tienen conocimiento eso me motivó cierto disgusto porque como les había comentado hacía aproximadamente dos años quizás un poquito más que esta radio selena 215 pues bueno yo le había pasado la mano la había revisado siempre me gusta las reparaciones que hago hacerla con responsabilidad con con deseo por lo menos que dure el tiempo que sea pero pero que no no vire por por un problema que haya sido por uno esto me hizo molestarme desde el punto de vista que lo primero que me encontré en esta radio pues bueno fue un cable de esto conectado a la a la a la bocina al taboz y digo caramba porque con esto esparadrapo o sea una cosa muy chapucera muy y y verdaderamente me molesto pienso que que todos los que estamos en este en este mundillo pues bueno no nos debe pasar lo mismo no que le traste en un equipo que uno ha reparado y bueno aunque ha pasado dos años la radio estaba funcionando bien de buena primera encontrarme este fenómeno bueno experiencias que van sucediendo como mismo quería compartir con ustedes esta experiencia y dijimos caramba esto tiene un cortocircuito o sea le provocaron un cortocircuito en el trasteo y la la etapa de audio que bueno como aquí podemos observar este modelo ya lo habíamos explicado que viene la fuente de alimentación y la la etapa de audio con este integrado bien aquí faltan unos componentes porque deseché esta esta placa la suerte y lo puedo decir así la suerte es que siempre me gusta como ahora voy a hacer con esta con este equipo siempre me gusta tener placas que yo pueda intercambiar y me ayuda un poco a buscar el defecto bueno amigos resulta que no era problema en la en la fuente sino en el circuito integrado primera vez lo digo así en los años que llevo reparando estos aparatos primera vez que a mí se me da que el circuito integrado sea se se vaya o sea se se puso en corto se calentaba el integrado y no era problema de la fuente hubo un cortocircuito o mejor dicho voy a hacer una aclaración donde donde tengo el donde tengo el sí sí aquí resulta que el el transistor un kt8 17 pues bueno amigos tenía entre el colector y el emisor fuga entre colector y emisor observen aquí esta es la parte trasera de del del bloque o sea aquí esto viene aquí aquí viene pues bueno un conector de audífono un plodín para magnetófono o sea para grabar de grabadora de cinta o casete y aquí bueno tenemos lo que viene siendo la conexión de la línea bien que hicieron picaron aquí sacaron ese cable jumpy el cable telefónico este y no sé por qué habrán hecho todo ese salvajismo y provocaron un cortocircuito ya probando con otra placa pues bueno resulta que cogí y le coloqué otra placa como pueden apreciar aquí esta es una placa de las que yo tenía de reserva para cualquier eventualidad y amigos bingo efectivamente aquí tenemos la radio está en onda media estoy auxiliándome por el altavoz de taller y a su rígida y perfecta estructura poética y retórica un tremendo volumen que tiene esta esta etapa de audio en nuestro país el mundo del tenis amaneció con la conmoción de la atenista asley big la número uno del mundo que anunció su retirada de las pistas con apenas 25 años puede sincronizarnos por las frecuencias de radio artemita desde las 8 de la mañana era censurado por ser considerado en los torneos de la liga nacional amateurs de juventud desde 1939 hasta 1944 lanzó para el círculo antesano en los torneos de la liga nacional amateurs de juventud y la canta juana era de cuba se presenta en concierto en el boulevard de san rafael en el espacio entre dos en un tramo del boulevard a pocos metros del gran teatro de la habana alicia alonso y con la participación de la escuela nacional de ballet fernando alonso precisó el periodista y fotógrafo esta es la onda media ahora vamos a comprobar la fm aquí tenemos la fm incluye un tributo alegado de siete personalidades vinculadas a la banza y posiciones finales afirmo que en su contenido está definido el concepto de soberanía alimentaria como la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible reduciendo la dependencia de medios e insumos externos Mayra Cruz expresó que el proyecto de ley promueve la producción de alimentos con la movilización de los arreglos PONTO y estos acontecimientos aquí en en la habana en esta jornada del 23 de marzo del año 2022 y la trova joven de nuestro país rendirá homenaje a Juan Formel y Vicente Feliu Muchas felicidades en esta jornada, el Día del Meteorólogo nuestro reconocimiento y felicitación para Ailín Justiza y por supuesto para todos los que se dedican a esta labor, Ailín buenos días y adelante Sí, muchísimas gracias, muy buenos días para todos los que a esta hora están en sintonía con Haciendo Radio Este 23 26 a Nueva York para realizar grabaciones en 1927 volvió a grabar con el sexteto habanero Voy a aprovechar a hacer el experimento Hay que señalar disculpen que durante los dos años finales de su carrera ya no tenía la velocidad de antaño y se convirtió en un pincher que recurra tiempo comprobando pero me gusta que esta radio que es la Selena 215 tenga una buena ganancia en la FM como les he comentado que por lo general el modelo 215 no tiene esa FM tan fuerte tan fuerte tan fuerte como la anterior no quiero decir no lo contradigo es cierto que los otros modelos tienen mucha más ganancia pero resulta que aquí comprobando dije caramba que bien la FM claro claro siempre ese soplido característico de la FM no es tan tan vivo como sucede con otros equipos o con el mismo Selena 210 211 que usted cuando va buscando emisoras para captarla resulta que se siente siempre ese sonido de que es el típico sonido de la FM y este modelo no bien o sea no no se nota precisamente ese soplido tan pero tiene una buena una buena ganancia o sea me gusta cómo ha quedado esta radio incluso incluso en horas de la noche probé y logré pillar emisoras en onda corta me llama mucho la atención porque porque yo no tengo antena para para aquí en el en el taller y resulta que probé y me estaban entrando emisoras en la onda corta cosa poco usual en estos tiempos y sobre todo aquí porque siempre me ha costado trabajo y pude pillar unas cuantas estaciones lo mismo en inglés que incluso hasta chino pude pillar por la onda corta no sé si es que se ha abierto ahora un poco más el espectro de la onda corta porque prácticamente aquí me costaba mucho trabajo y lo pude lograr limpie todos los contactos como pueden apreciar aquí todos los contactos o sea que siempre buscándole las mejoras para poder tener una mejor recepción y valga la redundancia entonces amigos me encanta me encanta el sonido que tiene mi pan con mis test pero la salida lo va a hacer y yo lo voy a hacer la reza que se pandemia desde la que se han tenido los efectos muy limpio muy limpio la FM me he quedado maravillado me he quedado maravillado porque miren que yo he manoseado equipos de esto y y aunque esta radio les digo hace cuestión de dos años yo la estuve revisando pues bueno a veces hay cosas que uno se le y ahora en esta comprobación digo caramba que bien está la FM esto me va a dar pie para comprobar también otros módulos de FM que quiero hacer así que lo voy a compartir con ustedes y aunque me he saltado un poco en 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 el anterior modelo que es el Selena 211 pues bueno me metí en este en este asunto por por la situación de que estaba en corto y bueno he visto que bueno hemos avanzado con la con la misma entonces amigos eh primero me siento contento porque aunque en un principio me molesté por por la situación de esta de esta radio pues bueno eh yo siempre recomiendo siempre recomiendo a mis colegas y amigos cubanos aquí que bueno siempre eh estamos en esta en estas cuestiones eh por ahí siempre hay personas que tienen placas estas mismas placas muchas me las han regalado y yo lo que hago es que en mis tiempos pues bueno esta no esta es la esta es la que venía la radio aquí eh en mis tiempos siempre busco eh completar mejorar cosas de cuando tengo una situación como esta pues bueno tener placas que me ayuden a poder eh intercambiar y bueno por ahí eh un poco salir eh con la duda que tengo pues bueno ya salgo de esa duda y logro pues bueno hacer este tipo de de averiguaciones un poco más eh certera entonces amigos eh por cuánto vamos por 16 casi 17 minutos eh ya casi tenemos resuelto esta radio o sea digamos desde el punto de vista ahora no sé no sé si dejarle esta placa por qué razón yo sé que tengo eh de este tipo de integrado que es el K174 UN7 aquí lo tenemos es este es este que a ver si aquí la luz me acompaña miren este es el integrado no sé si ahí ya la cámara lo está pillando bien bien K174 UN7 aquí uno si lo ve es IH7 pero bueno en ruso es K174 UN7 es el típico integrado A210 o sea es el mismo A210 esta es la nomenclatura rusa y yo creo que por ahí yo tengo algún algún integrado si no es el A210 otro K174 ahora este yo lo voy a marcar porque aunque le saqué aquí unos componentes para otra prueba que estoy haciendo pues bueno ya o dejo esta placa o la otra que estoy ahora montando que eso fue lo que me dediqué en la noche de ayer pues a a ensamblar una una placa de audio y ahora quiero comprobar con ustedes esa placa por qué razón y les doy una una adelante aquí tengo aquí tengo que si en si en su momento no llegaba esta radio pues bueno yo les iba a mostrar esta otra que tengo aquí que es una de un Selena 2.15 que me la dejó un colega y me la dejó para pieza no no para que se la reparara me la dejó para pieza le falta la parte de la fuente de alimentación que no la traía pero me me quedó ahora la curiosidad de ver si a lo mejor podemos con la placa de audio pues bueno tratar de armar esta que vemos aquí que no está no está tan mal y y bueno echarla a andar que esta era mi idea si no aparecía la 2.15 esta pues bueno teníamos una de de este modelo Selena 2.15 la que lamentablemente no tengo ninguna es la del modelo 206 pero bueno tenemos esta esta 2.15 que le falta la antena bueno en fin está pero bueno mire tiene su módulo de FM que al parecer no se ha tocado observen que tiene su pintura o sea no ha sido no me parece que haya sido un un aparato que lo hayan trasteado mucho entonces voy a hacer esta prueba quiero quiero probar una etapa de audio aquí tengo algunas cosas de esa de esa radio deja ver que tengo aquí ah bueno tengo aquí el cable de línea tengo las agujas pita de dial tengo estas cosas por aquí así que vamos a ver si a lo mejor podemos hacer esto de todos modos tengo pendiente la radio que bueno la que siempre yo he tenido que quiero también echarla a andar ya que estoy en esto yo digo caramba ya he hecho más tutoriales de esta radio Selena tanto la 2.10 como ahora con esta la Selena 2.15 que con el ILGA que me imaginé que el ILGA iba a ser más extenso pero bueno esas cosas nos pasan a veces yo dije en los primeros videos comentaba que la idea mía era un poco regodearme más en estas radios precisamente por el interés que hay con mis amigos cubanos que me envían mucho mensaje por whatsapp y por facebook y bueno un poquito de cada de cada cosa que vayamos explicando pues siempre va a ser a servir yo lo que el consejo que doy otra cosa que tenía que se trababa en la aguja del dial esto me da la medida de que fue trasteado tenía la polea fuera de la polea o sea estaba en en vez de en la polea plástica estaba en el eje ahí en el y lógicamente se trababa llegaba a un punto que se trababa y yo decía bueno porque en verdad este sistema de de la del cordel del dial todo esto yo se lo había colocado después voy a engrasar un poquito aquí voy ya a lo que es el detalle como tal de la de la radio pero lo importante es que salió es lo que lo que ya podemos decir que que tenemos encauzada la la radio aquí yo quería comentar con ustedes porque vi este este esquema de esta Selena 215 y yo comentaba con alguien comentaba con alguien que ahora no recuerdo quién es saludo para Pérez Esteve allá en España gracias siempre por por los mensajes que recibo y entonces amigos vamos a quitar un momentico aquí el cable que tenía para la antena y quería un poco comentar un defecto que se los había dicho pero aquí lo encontré en este esquema y viene muy bien y una de las características que tenía este modelo 215 era que la FM era muy pobre o desaparecía y casi siempre se le achacaba que fuera el módulo no amigos no es el módulo o sea por lo general eran estos condensadores estos condensadores que por aquí déjame ver si hay creo que aquí se ve aquí se ve miren estos condensadores que parecen una gotica chiquiticos estos chiquiticos que ven aquí aquí está otro escondidito rojito aquí hay otro verdad mirenlo aquí 19 c19 c5 este que está aquí bueno todos estos son los causantes de que la FM se se pierda aquí los tengo c19 c27 c32 y aquí no está apuntado pero también está c5 no sé si por aquí adelante c5 que también toda esta parte de aquí es de la FM y si se fijan están colocados c19 c27 y c32 ahora voy a acercarlo estos condensadores son de 24 picos 24 picos yo esto lo sustituí por 22 era lo que tenía 22 picos 22 picos pero originalmente son de 24 picos como pueden apreciar en las bobinas L7 L9 L12 en estas bobinas que son esta L9 aquí la tenemos esta es la L9 esta es la L12 la L12 y la L9 L12 y L7 L7 es esta que está aquí es esta que está aquí esta están en paralelo con las inductancias se ponen en corto y tumban la señal o sea este conjunto de bobinas que son de la FM o sea los 10 7 de la frecuencia intermedia quiero decir la onda media está acordada para 4 65 kilogert casi todos los equipos de fabricación soviética venían con la frecuencia intermedia para la M a 4 65 y bueno los 10 los 10 puntos 7 de la frecuencia intermedia de la FM pues bueno estos condensadorcitos pequeñitos eran los causantes de tumbar la FM así que es muy importante para mis amigos cacharreros de aquí siempre verificar estos condensadores eso es una de las cosas que tumban también la FM yo quiero decir con esto que tengo aquí estos condensadores estos condensadores miren estos están malos todos están malos por lo general todos estos equipos venían con estos condensadores si lo ven ahí tiene cierto brillo porque lo barnizaban un poco para tropicalizarlo habían otros que venían color mate o sea rojo mate así y esos eran los que más se le colaba la humedad en el condensador y eso era lo que provocaba en las radios ese sonido desagradable muy intermitente que era precisamente porque esos condensadores estaban pasando o sea que siempre que podamos sustituirlo pues bueno eso es lo mejor que podemos hacer yo quería aquí aquí mismo se los muestro miren todos estos condensadores amigos son condensadores de de bombillos ahorradores estos son 104 100 nano y aquí los aproveché para usarlos en la fuente de alimentación y así vamos haciendo todo este vamos a decir que todo este proceso perdón que moví la cámara todo este proceso de reparación con los recursos que tengamos pero bueno voy a hacer una leve pausa para mostrarle lo que quiero ya para cerrar este vídeo bueno amigos esta es la otra placa que anoche la ensamblé o sea le faltaban componentes algunos los cogí del otro de la otra placa de la que venía esta radio y bueno he armado esta porque siempre me gusta tener una para que en su momento pues bueno la pueda usar en el caso de que tenga mis dudas y bueno es una manera también de pero quiero mostrarles ahora aquí voy a aprovechar el otro altavoz que tengo aquí y y bueno con este transformador que es de una radiocasetera vamos a aplicarle la alimentación y vamos a auxiliar de el donde es que está que no lo encuentro donde fue que lo puse amigos donde fue que lo puse ya ya lo encontré aquí tengo siempre este me ayuda y vamos entonces a probar a ver si aquí la cámara vamos a ponerle un poquito exacto que se vea bien aquí esto como digo yo está montado al aire aquí a como Dios pintó a perico pero bueno vamos a a energizar y vamos a probar esta placa quiero con esto comentarles a ver tenemos ya la alimentación quiero con esto también comentar amigos que en el proceso del tiempo con estos equipos pues bueno se ganó mucho en la etapa de audio desde el modelo que es el 211 que es este que tenemos aquí que ya hemos hecho también la prueba este esta placa pues bueno ya venía con todos los transistores de silicio el modelo 210 venía entre germanio y silicio este que es el 211 totalmente de silicio también con muy buena calidad y ya con este que es el 215 pues bueno un solo transistor a la entrada y un circuito integrado a la salida el K174 UN7 y la fuente de alimentación que bueno se aprovechó el espacio cosa de ganar más en la en la entrada para colocarle una un altavoz más fuerte de más potencia y a mi modo de ver y es lo que comento con ustedes si la etapa de audio ganó muchísimo con respecto a potencia y también a limpieza si el sonido es mucho más limpio tiene un mejor timbre en las respuestas de frecuencia tanto en las altas como en las bajas y todo eso o sea fue en la calidad del equipo en la etapa de audio no así no así en la la ganancia ganamos por un lado con respecto a la baja frecuencia pero se perdió con relación a la ganancia esa es una de las vamos a decir de los criterios no solamente lo digo yo es un criterio bastante generalizado por todos los técnicos que efectivamente teníamos mejor sonido pero la ganancia si estuvo en pérdida con respecto a los modelos anteriores así que ¡Gracias! 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 estoy buscando aquí otra por el asunto esto de los derechos de autor y todo eso que no ¡Gracias! ¡Gracias! así que muy buena el sonido muy bueno bueno amigos no quiero tampoco no voy a hacer cosas que después que esté tan entusiasmado con esto me siento muy contenta con los resultados bueno amigos vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí ya hicimos la prueba que era lo que me me interesaba bueno mostrarles primeramente que ya la radio Selena 215 pues bueno logramos probar y con la etapa de audio pues bueno ya perfectamente ahora lo que me queda en este caso es marcar que hay que cambiar esa ese integradito del A210 el K174N7 y bueno tenemos ya funcionando la radio Selena 215 o sea que nos quedaría ahora se me corrió aquí la cámara creo que aquí está mejor y lo que me quedaría sería pues bueno no sé si montar esta placa o seguir con con esta no sé deja ver que es lo que hago en definitiva están bien las dos y de paso voy a probar el otro chasis a ver si ya teniendo esta placa lo que no tengo es fuente de alimentación habría que inventarla pero bueno nada eso es más sencillo y ya con eso pues bueno he tratado de hacer una especie de una comparativa entre la la Selena 211 y la Selena 215 las ventajas y desventajas de ambas así que nada los que estamos siguiendo este este ciclo pues bueno me parece que es algo interesante me quedan muchas cosas más que quiero compartir con ustedes por eso siempre digo que es muy bueno este intercambio con con mis colegas sobre todo mis colegas cubanos aquí que me preguntan y que se le puede hacer y que defectos son los más comunes en fin todavía quedan cosas quedan cosas pero me parece que que estamos haciendo un balance bastante amplio con respecto a a los posibles defectos y digo algo por eso recalqué que para mí era un un video interesante porque por primera vez por primera vez a mí se me da un defecto que el circuito integrado se lo haya llevado porque no es común ese defecto eso es un defecto provocado eso fue lo que sucedió con esta radio esta radio estaba bien la mal manipularon e inventaron con ella y provocaron un cortocircuito y se llevaron el circuito integrado de audio no es porque sea un defecto a mí nunca se me ha dado es primera vez que veo incluso creo que lo había dicho en el en el video anterior que era poco o sea es más probable que se hubiera ido los transistores el regulador aunque tenía no me no me me dio muy muy católico que digamos pero lo que sí evidentemente eso fue un cable pegado algo que provocó un cortocircuito y afectó al integrado de audio eso fue lo que sucedió con la con esta radio de la amiga malu lamentablemente porque uno lo había lo había hecho con mucho esmero pero bueno pudimos resolver que es lo que lo que siempre tratamos de resolver y bueno la radio la tenemos nuevamente funcionando así que lo que nos queda ahora son pequeños detallitos y cosas así pero me gustó muchísimo muchísimo que me gustó el saber que esta radio tiene muy buena FM muy buena FM eso me gusta me gusta y muy estudioso también vamos a felicitar así que la única cosa escuchen que ese sonido típico de la FM es el que no tiene no no tiene captada en los numerosos viajes del artista a la nación caribeña la exhibición estará arroba gmail.com para impartir la asignatura de español literatura lo entrevista Lázaro Chacón buenos días a los dos bueno amigos pienso que ya estoy super pasado 42 minutos me pasé pero bueno creo que valió la pena y compartimos esto que este brazo se se está aflojando trato de ubicarlo y se me va voy a sostenerlo ya estoy en las finales bueno amigos pienso que ha sido una experiencia una experiencia nueva y ya casi podemos decir que tenemos culminada esta Selena 2.15 que nos sirve para todo lo que queremos hacer ya nos ha dado digamos que una una experiencia y a la vez una comparativa con respecto al audio así que nada más no me voy a extender más amigos como siempre digo déjenme sus comentarios que les pareció seguimos con este ciclo de Selena de las radio Selena y bueno ya tenemos bastante causada la Selena 2.15 a todos muchas gracias por su tiempo por su dedicación y nos veremos en el próximo vídeo hasta la próxima chau